En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Doy gracias a Dios que podemos reunirnos en este día. Tenemos un tema muy especial. Vamos a darle por título Ideas Claras sobre la Iglesia. Es un tema de actualidad porque hay discusión, hay polémica, por ejemplo, en muchas redes sociales, sobre diversos temas de la Iglesia Católica. Y por eso buscamos un poco de claridad. Personalmente he recibido muchas preguntas y muchas personas que le piden a uno que se pronuncie. Pronúnciese usted. ¿Qué dice usted sobre el sínodo? ¿Qué dice sobre el Papa? ¿Si es válido este Papa o no es válido? ¿Qué pasó? ¿Se acabó la Iglesia? ¿Estamos en crisis? ¿Son los últimos tiempos? ¿Va a caer un meteorito? ¿En dónde? Más o menos es la perspectiva de algunas personas. Entonces, buscamos, con la ayuda del Señor, buscamos ideas claras. Hagamos primero una introducción, lo que llamamos un punto de partida. Nuestro punto de partida es que empezamos por apartarnos de las visiones milenaristas, tremendistas, trágicas, y le voy a explicar por qué. No hace mucho, me visitó amablemente una señora con la mejor de las intenciones a comentarme sobre algunas apariciones de la Virgen. Según estas apariciones, o según lo que ya entendió esta señora, estamos en los últimos tiempos. Eso significa que viene una gran catástrofe para el mundo y eso significa que hay que prepararse para esa catástrofe. Más o menos como cuando hay un ataque nuclear. Hay que prepararse para esto. Entonces, ella y lo mismo otras personas de su círculo estaban empezando a proveerse de los elementos necesarios. Por ejemplo, hay que conseguir agua suficiente para varios días, hay que conseguir alimentos no perecederos, hay que conseguir luz, no se puede uno fiar tampoco de que haya internet. Es decir, un poco esta postura. A mí me cuesta mucho trabajo aceptar esa postura, sobre todo por un motivo. Tengo entre mis amigos, personas de muy diversa condición social y económica. Muchos de mis amigos y muchas de las personas que más me enseñan sobre cómo es el Evangelio y cómo es Cristo son personas muy humildes. Son personas, y voy a decir la palabra, pobres. Son personas que a veces no pueden comprar completo ni lo del mes, ni lo de la quincena y a veces no pueden hacer mercado para una semana. A mí me cuesta demasiado trabajo, demasiado trabajo pensar que muchas de esas personas que aman a Dios sinceramente, que sirven a Dios con generosidad. Hay gente que llega a este convento caminando desde muy lejos, hay personas de edad avanzada que toman el transporte público que en Bogotá se llama Transmilenio y caminan en medio de la noche y a veces el frío para llegar hasta acá y es gente que no tiene para hacer un mercado de una semana. Por supuesto, esas personas no pueden hacerle caso a la Virgen. Esas personas no tienen un búnker, esas personas no pueden reunir filtros ni cantidad de agua purificada para muchos días, ni pueden hacer un stock de alimentos. Me cuesta demasiado trabajo creer que todas esas personas simplemente porque son pobres van a quedar completamente abandonadas, mientras que los que sí tienen recursos económicos y sí pueden tener un buen sótano, un buen búnker y una gran capacidad de almacenar alimentos, esos sí van a sobrevivir. No me parece justo eso, no me parece que corresponde al Dios que conocemos en la Sagrada Escritura. Por esa razón yo creo que sí estamos viviendo tiempos difíciles, desde hace cerca de 20 años esa es la predicación, hay una colección de predicaciones mías que se llama La Biblia en Tiempos Difíciles y si usted hurga en internet puede encontrar algunas de esas predicaciones y son de hace 20 años. Y acabo de llegar de una jornada de misión al sur del Huila, en Garzón, precisamente también allí cantidad de gente humilde, bella, pueblo de Dios, gente llegando de veredas, gente llegando de pequeños poblados, gente llegando de otras ciudades. Por cierto, desde aquí le envío un saludo muy cariñoso a la delegación de Florencia, Caquetá, más de 40 personas hicieron el viaje hasta Garzón Huila para participar en ese congreso. Y el título, ¿cuál era? La familia en horas en aguas turbulentas. La familia en aguas turbulentas. O sea que somos conscientes de que los tiempos en los que estamos son complicados, son difíciles. Pero eso no significa que vamos a tomar una actitud de pánico, no vamos a tomar una actitud de miedo, no vamos a tomar una actitud que le da el privilegio solamente a aquellos que pueden acumular mucha agua y muchos alimentos. Yo creo que Dios nuestro Padre tiene planes que son diferentes, la lógica de la Escritura, el lenguaje del Evangelio definitivamente va en otra dirección. Esa es la razón por la que yo no creo en ese tipo de mensajes. Eso no significa que podamos ser o que tengamos el derecho de ser irresponsables con nuestra conversión. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en la conversión y cada uno de nosotros tiene que trabajar para que los más pequeños, los que van detrás, puedan recibir claramente el mensaje del Evangelio. En todas partes, ustedes me conocen, siempre hacemos énfasis en los niños, los jóvenes, ustedes que se van a casar, ustedes que van a tener hijos, porque es muy importante preparar a la nueva generación para cosas muy difíciles. Pero a mí no me parece que lo más difícil sea el terremoto, el maremoto, el calentamiento global, el surgimiento de las aguas o un meteorito. Lo más grave es la corrupción que llega a las escuelas, lo más grave es la corrupción que se mete en la iglesia, lo más grave es la incoherencia que tenemos muchos cristianos, lo más grave es la incapacidad de perdón y reconciliación que hay en muchas familias. Eso sí que es grave. Eso sí que destruye y eso es lo que está produciendo unas epidemias de suicidio que no tienen paralelo en la historia de la humanidad. En este momento en el mundo está muriendo más gente por suicidio, por su propia mano, que por accidentes de tráfico. Somos capaces de producir seguridad física, pero no somos capaces de dar fortaleza y seguridad afectiva y psicológica a millones de personas. O sea que sí están sucediendo cosas tremendas, sí están sucediendo cosas terribles, pero no pensemos que esas cosas necesariamente tienen ese rostro que a veces hacen pensar algunos predicadores o que se atribuyen a mensajes de la Virgen. Yo no quiero que nadie me interprete en el sentido de que yo desprecio a la Virgen o desprecio las apariciones, sobre todo las apariciones aprobadas. Si usted busca en mi canal de YouTube, que se llama Fray Nelson en una sola palabra, si usted busca en mi canal, usted se encuentra con que tengo un video, bendito sea Dios, ha sido visto centenares de miles de veces, que se llama Hoy Fátima es más actual que hace 100 años. Y ese video sobre Fátima dice que hay que tomar en serio a la Virgen, porque es que no es el tema de hoy, pero es que estamos viviendo la tercera oleada de marxismo. El primer marxismo es el marxismo económico, el segundo marxismo, que ya mucha gente se dio cuenta, es el marxismo cultural, el tercer marxismo, que es el que está empezando en esta época, se llama el marxismo anárquico, que es el que apela a las entrañas, a las vísceras de la gente, para lanzarla al placer de la destrucción. Estamos viviendo el tercer marxismo. Y cuando la Virgen dijo en Fátima, porque yo creo las apariciones de Fátima, cuando la Virgen dijo en Fátima, que había que tener cuidado con el marxismo y con las ideas de Rusia, se refería, yo no lo creo que fuera solamente al marxismo económico, que de alguna manera tuvo su límite en 1989, eso viene siendo hace 40 años, hace 30 años. ¿Cuánto es del 89? ¿Cierto? Eso viene siendo 30 años, ¿no? Ella no se refería solo al marxismo económico, hay un marxismo cultural, y ese marxismo cultural viene básicamente, empieza en la década de los 60, y luego viene este marxismo anárquico, y hay que preparar a la gente para el marxismo anárquico. Yo veo aquí niños, bienvenidos, algunos no me entenderán algunas palabras, algunos dirán, ese padre no para nunca, no se le acaba la cuerda, pero esos niños, poco a poco irán entendiendo, por eso aquí les decimos, traigan a sus niños, traigan al niño, el niño no va a entender todo, pero el niño va entendiendo, va entendiendo. No subestimen la inteligencia de sus hijos, para que ustedes sepan lo inteligentes que son sus hijos, pónganles a que les enseñen cómo se maneja un celular. Entonces, en primer lugar, nos apartamos de la perspectiva terrorista. El pánico es el peor consejero, pero sí sabemos que es necesaria la conversión, eso sí lo tenemos muy claro. Segundo, en este lugar, en familia espiritual, y yo veo que es una tónica de mi comunidad religiosa, yo soy dominico, nosotros no somos fanáticos de las teorías de conspiración. Las teorías de conspiración o conspiracionistas son esas personas que siempre te miran con una leve sonrisa y te dicen, has vivido engañado. ¿Creeías que la tierra era redonda? Nadie te ha hablado de flat earth. ¿No sabes lo que es el terraplanismo? Pues, momento de despertar, mira, siempre te lo ocultaron, pero la tierra es plana. Bueno, hay una cantidad de gente, si usted busca, por favor sin enloquecerse, si usted busca terraplanismo en internet, usted ve que hay una cantidad de gente que asegura que nunca fuimos a la luna, que la tierra es completamente plana, es decir, hay gente para todo. Esa gente que tiene teorías para todo, también tiene teorías para todo en lo que ataña a la iglesia. Cuando murió el Papa Juan Pablo II salieron una gran cantidad de teorías de conspiración que decían, ese era el último Papa verdadero, ahora viene este Papa. Sacaron la peor foto de Benedicto cuando tenía gripa, neumonía, tifo, mal dormido. Seamos sinceros, a Benedicto uno puede quererlo, pero Benedicto es más bien feo. Seamos sinceros, el tipo es feo. Entonces le sacaron la peor foto a Benedicto y de una vez lo comparaban con el anticristo. Yo me acuerdo de eso, busquen los periódicos, año 2005, ahí estaban comparando con el anticristo. Y entonces, que ese era un Papa falso, que ese era el último Papa, no sé qué. Cuando renunció Benedicto, no, no, en realidad eso no renunció, lo hicieron renunciar, lo tienen prisionero en el Vaticano, pero hay unos mensajes que dicen que se va a escapar y entonces va a ser perseguido. Hay gente que tiene una gran capacidad para aplicar distintos mensajes, para aplicar distintas teorías, y esas se llaman teorías de conspiración. Le voy a dar algunos pequeños tips, como dicen ahora, para reconocer las teorías de conspiración. ¿Cómo hace usted para reconocer a un conspiracionista? Hay algunos tips que sirven para reconocer a los conspiracionistas. Por ejemplo, uno de los tips es, que la persona va cambiando continuamente sus argumentos. Por ejemplo, para que no todos se centren en la iglesia, hablemos del caso aquel de la ida a la luna. Hay personas que dicen, nunca fuimos a la luna, todo fue un montaje de la NASA, hubo razones políticas para eso. En realidad, nunca fuimos a la luna. Téngalo presente. Entonces a esas personas se les dice, bueno, pero resulta que en la luna hay espejos que fueron dejados por los astronautas. Hay unos sistemas que se llaman láser. Usted puede enviar un láser a la luna y devuelve. Entonces, explíqueme quién puso ese espejo ahí si nosotros no fuimos a la luna. Pero es que, ¿quién maneja esos datos? La NASA. ¿Te das cuenta? Ellos mismos, entre ellos, falsean los datos. Entonces, tú te vas dando cuenta que es imposible argumentar con una persona que tiene ese tipo de criterios. Entonces, te sacan otro argumento. ¿Por qué en las fotos de la luna nunca sale ninguna estrella? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explíqueme por qué. ¿Por qué no sale ninguna estrella? Pues la explicación no es nada difícil. La explicación es muy sencilla. Si usted toma el nivel de reflexión de la luz sobre la superficie lunar, usted se da cuenta que esa cantidad de luz hace muy difícil detectar la muy tenue luz que tienen las estrellas. Entonces, se presentan cifras y se presenta cómo se refleja la luz en las superficies, etc. Y entonces, la persona vuelve y cambia. Cuando una persona está cambiando y reforzando su teoría, quiere decir que muy posiblemente estás ante un conspiracionista. Entonces, para decirlo brevemente, este servidor que les habla no tiene la más mínima duda de que el Papa único y legítimo de la Santa Iglesia Católica es el Papa Francisco, conocido como Jorge Mario Bergoglio, mientras se encontraba ejerciendo como arzobispo y cardenal de Buenos Aires. Ese es el Papa de la Iglesia. Hay cosas que nos gustan de él, hay cosas que no nos gustan de él, hay cosas que no entendemos de él, hay cosas que llegan muy a tiempo, hay otras que no sabemos por qué las está diciendo, pero esa es otra discusión. Las teorías de conspiración de que él no es Papa, no tienen sentido, ya mucha gente ha hablado de eso, el mismo Papa Benedicto ha dicho dos veces que yo sepa, ha dicho exacta y abiertamente, el Papa es el Papa Francisco. En la Iglesia no hay dos Papas, uno es el Papa, es el Papa Francisco. La expresión Papa Emérito es lo mismo, es tomada de Obispo Emérito. el Obispo Emérito no ejerce como Obispo, sigue siendo Obispo, pero no ejerce como Obispo. Y el Papa es el Obispo de Roma, es el Obispo Emérito de Roma. Eso es toda la historia con el Papa Benedicto. Entonces nosotros no vamos a entrar en teorías de conspiración sobre el Papa, no vamos a entrar aquí en teorías de si ese es el otro Papa o no. Me acuerdo una vez hablando, yo tengo cada vez menos paciencia para hablar con conspiracionistas, hablando con uno de estos, le decía, pero mira, Benedicto acaba de sacar, no hace mucho, hace unos cuantos meses sacó otro documento, eso fue el año pasado, 2018, fue este año 2019, le digo, sacó otro documento. Claro, como lo tienen prisionero, como lo obligan, como lo presionan, dime qué argumento se le puede presentar a una persona que está cambiando continuamente su historia. Entonces, aquí no admitimos teorías de conspiración. Nosotros no creemos en eso. Tercero, nuestro primer interés en este lenguaje, en esta charla, no es imponer ni un modelo litúrgico, ni un modelo político, ni un modelo pastoral siquiera. Lamentablemente, hay personas que, siendo muy valiosas, porque lo son, muy valiosas por su inteligencia, muy valiosas por su formación, han enfilado todas sus baterías a atacar al Papa Francisco o algunos aprovechan los desórdenes actuales, los errores del Papa, después vamos a hablar de errores del Papa, los errores del Papa, los problemas del Papa, aprovechan todo eso para decir, ¿se da cuenta? Es que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, ya no es la verdadera Iglesia. La verdadera Iglesia era la que llegó hasta 1962, cuando empezó el Concilio Vaticano II. La verdadera Iglesia es la que celebra la verdadera Misa, la verdadera Misa es la Misa Tridentina, es la Misa en latín. Bueno, quiero contarles que yo soy profesor de latín. Quiero contarles que con alguna frecuencia rezo en latín y no tengo ningún inconveniente con el breviario, la liturgia de las horas en latín y me gusta y encuentro cosas muy bellas ahí. Pero una cosa que me llama la atención es que, teniendo la gracia que me ha dado mi comunidad de estudiar bastante latín hasta el punto de, ustedes me han oído, varios de los que están aquí me han oído, que a veces digo el prefacio de la Santa Misa, la Misa que todos conocemos, digo el prefacio, más que el prefacio de la plegaria eucarística, la digo en latín. Entre otras cosas porque es el texto original y es hermosísimo. Pero una cosa que me llama la atención es que la inmensa mayoría de las personas que son fanáticas de la Misa Tridentina no tienen mayor interés en aprender ningún latín. Entonces, yo me pregunto qué es lo que realmente les mueve, porque evidentemente no se trata, no se trata de una comprensión más profunda de los textos porque no saben latín. Y algunos de ellos cuando intervienen en foros o en redes sociales terminan diciendo cosas que los que conocemos más latín sabemos que están maldichas, sabemos que están conjugando, que están declinando mal, como si usted oyera, si usted habla francés y alguien le habla una cosa que supuestamente es francés y usted dice eso, no se dice así. Exactamente lo mismo me pasa a mí. Entonces, aquí no estamos para imponer un modelo anterior a 1962, no estamos aquí para negar el Concilio Vaticano II. ¿Quiere decir eso que hay que despreciar a los que aprecian estos textos? No. Quiere decir que hay que apreciar la gran riqueza, la gran tradición de la Iglesia en todos los siglos. En todos los siglos. Hay cosas absolutamente preciosas, majestuosas. Por mencionar solo una, bueno, voy a mencionar dos, hay unos himnos litúrgicos que no tienen paralelo en ninguna lengua que yo conozca y sé leer en varias lenguas y entiendo varias lenguas. Por lo menos el inglés y el francés y el italiano y el latín y el español los entiendo muy bien. Y yo le puedo decir que hay himnos en latín que no tienen una traducción realmente adecuada en ninguna otra lengua. Entre otros, uno de los más bellos himnos al Espíritu Santo que se llama Veni Creators Spiritus. Eso es absolutamente hermoso, las traducciones son bellas pero se quedan cortas frente al original. Hay que querer al latín, hay que amar la tradición de la Iglesia pero no idolatrarla. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Entonces, las personas que están oponiendo una misa a la otra misa están realmente haciéndole mucho daño a la Iglesia. Yo viví esa experiencia por ejemplo en mis estudios de doctorado en Irlanda. Nos turnábamos los padres de aquel convento de Dominicos, nos turnábamos para ir a celebrar la misa en un pequeño oratorio de San Martín de Porres. Entonces allá pues se celebraba obviamente en inglés. Termino yo la celebración y una señora se acerca con una actitud muy condescendiente y caritativa para con el padrecito latinoamericano y entonces me dice su misa está bien. Your mass is ok. Su misa está bien. Pero usted si conoce la misa de verdad. Do you know the all right mass? Conoce la misa de verdad. O sea, hay una misa que es la misa como ese estudiante que pasó, apenas pasó la materia con tres, con tres, con cinco. Y hay otra que si es la misa de verdad, la de a de veras. Ese tipo de actitud no sirve para nada. Ese tipo de actitud destruye. Yo te digo, ama el gregoriano, ama el latín, ama las antífonas preciosas. Incluso yo en una época en que tenía un poquito más de tiempo y eso está en mi página de Spreaker, yo tengo una cantidad de oraciones grabadas en latín porque me encanta. O sea, no es chiste. Yo compongo música también para esa, para esas creaciones en esa lengua. Entonces, ámalo, conócelo, valóralo, pero no lo idolatres, por favor. No es bueno que lo idolatres. Eso es lo que yo estoy pidiendo, como no hay que idolatrar nada, ninguna otra cosa, ningún otro estilo. Terminemos la parte introductoria. Reconocemos entonces de entrada que en la Santa Iglesia Católica hay variedad dentro de ciertos límites y debe haber unidad. Precisamente la belleza de la Iglesia es como la belleza y la naturaleza y más. No es verdad que eso nos fascina en la naturaleza, que no todas las flores son iguales. No es verdad que tú, lo mismo que yo, sentimos una fascinación especial cuando encuentras una flor que por su forma, por su color, por su tono, por su degradé, tú dices, pero ¿cómo es? Nunca había visto algo así. Así es también la Iglesia. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu nos enseña el apóstol San Pablo. Y es bueno reconocer eso. Eso no significa que en la Iglesia todo vale, pero sí significa que nuestra primera actitud es una actitud de cultivar al mismo tiempo la unidad y amar la diversidad. Diversidad dentro de ciertos límites y unidad que no se vuelva tiranía y se vuelva simplemente uniformidad. Bueno, terminada esa introducción vamos con nuestros tres puntos. Lo primero que vamos a hablar es sobre la indiferencia y el desprecio que hoy hay hacia la Iglesia. Y vamos a explicar por qué sucede esto. Para mí es muy doloroso porque yo puedo decir que yo he tenido dos conversiones, dos grandes conversiones en mi vida. La primera después de ciertos de ciertas de ciertos devaneos en mi juventud la primera hacia el amor esplendoroso de Jesucristo pero después esta orden dominicana a la que yo pertenezco sobre todo mi fundador que se llama Santo Domingo de Guzmán y que es conocido precisamente como Lumen Ecclesia Luz de la Iglesia mi fundador y otros muchos santos me dieron lo que podríamos llamar una segunda conversión que es un amor apasionado hacia la Iglesia y cuando digo la Iglesia significa la Iglesia que está sobre esta tierra significa la Iglesia que está en el purgatorio significa la Iglesia que está en el cielo yo amo la Iglesia la amo con todo mi ser y quisiera persuadirte invitarte a que tú también te llenaras de ese amor por supuesto si amo la Iglesia que está en esta tierra quiere decir que hay muchas llagas hay muchos problemas hay muchas cosas que no nos gustan hay muchos escándalos y pecados y vamos a hablar un poco de eso ¿por qué hoy hay tanta indiferencia? ¿por qué hoy hay tanto desprecio hacia la Iglesia? hay varias causas lo primero está indudablemente en los medios de comunicación las noticias positivas hacia la Iglesia son mínimas y casi únicamente aparecen cuando hay una referencia a algún tipo de caridad física corporal material entonces cuando aparece una madre Teresa de Calcuta pues la gente dice interesante la Iglesia en esos momentos parece interesante la Iglesia pero la verdad es que la inmensa mayoría de las noticias que salen por todos los medios pues son noticias que nos hablan de los escándalos de la Iglesia el sacerdote que se robó una plata el sacerdote que se lanzó a la política como pasa aquí en Colombia ahora para vergüenza de todos nosotros en el norte de este país un sacerdote deja su sacerdocio se lanza a la política resulta elegido y entonces sonríe ante las cámaras para decir mi lema fue este pueblo tiene cura y con eso resultó elegido entonces el tipo feliz pero además tiene otra noticia él tiene algo más que sacar de su manga quiero comentarles que tengo una compañera sentimental y tres hijos vengan para acá muchachitos saquémonos aquí la foto claro ese tipo de cosas impactan mucho se repiten salen en las primeras páginas y por eso la Iglesia va tomando ese rostro de institución incoherente explotadora hipócrita sucia las campañas a veces son descaradas como sucedió precisamente en el pontificado de Benedicto ustedes saben que desde el principio hasta el final del pontificado de Benedicto no había noticia prácticamente que se dijera de él si no se incluía la palabra pederasta son campañas bien planeadas así como el que hace una campaña de marketing y quiere posicionar una marca o quiere mejorar unos ingresos o quiere abrirle camino a otro modo de hacer las cosas otro producto otro servicio pues así también hay campañas para destruir a una persona y eso fue lo que se hizo con Benedicto eso si lo tenemos claro nosotros eso fue así para mí un momento absolutamente deprimente triste fue cuando aquel papa que yo quiero tanto Benedicto no lo canonizo todavía cuando él fue a la isla de Malta él tenía varios encuentros fundamentales en ese lugar entre otras cosas por los temas de migración que han hecho tan famoso al papa Francisco el papa Benedicto tenía muchos temas que tratar en Malta pero la única noticia que salía en los periódicos era foto del papa reuniéndose con las víctimas de sacerdotes claro si usted está alimentándose del tiempo el espectador los noticieros si eso es lo que usted le está llegando por todas partes no va a sentir ningún amor por la iglesia es muy difícil amar a la iglesia con esa avalancha de basura que le están echando quiere decir que esas noticias son mentira por supuesto que no son mentira pero lo que si quiere decir es que el inmenso bien el gigantesco bien que hacen muchísimos sacerdotes muchísimas religiosas muchísimos obispos eso no se cuenta eso no se dice quiero hablar aquí de una persona que es el actual obispo de Girardot que antes estaba en Arauca Arauca es una región difícil lo sabemos todos región difícil de nuestro país yo tuve ocasión de hablar una media hora con este obispo con motivo de otra misión que tuve y hablando con el obispo que estuve en Arauca yo o sea yo me maravillaba del valor la prudencia la sabiduría la caridad la paciencia de este hombre o sea realmente un campeón de la paz donde ha oído hablar usted de la magnífica obra de ese obispo en Arauca ya salió de ahí ya está en Girardot nadie se ha enterado de eso porque no se habla de eso porque no aparece eso entonces la presentación desbalanceada y muchas veces claramente sesgada en contra de la iglesia le ha envenenado el corazón a mucha gente segundo tengamos en cuenta que hay una mala influencia que viene del mundo protestante me disculpo con aquellos que tengan afecto hacia esas otras denominaciones cristianas pero el estilo protestante ha hecho mucho daño porque mucho del estilo protestante es Cristo y yo yo y Cristo Cristo el Señor me salva mi vida ha mejorado mis negocios han mejorado yo le voy a enseñar como Jesucristo va a ser de usted una persona diferente la iglesia no aparece una de las razones por las que yo nunca recomiendo oír música protestante es porque después de que usted se vuelve adicto a la música protestante la iglesia sale de su corazón realmente ellos no tienen iglesia ellos tienen otro tipo de organizaciones muchas veces con intereses claramente económicos eso es lo que tienen y en términos organizativos y administrativos y de eficiencia y de captación de gente son magníficos pero que eso corresponda al nuevo testamento eso no es cierto y es que no puede ser cierto porque entre otras cosas hay falta el centro mismo y corazón de toda comunidad cristiana que es la divina eucaristía es que es la eucaristía la que nos congrega es que es la eucaristía donde nosotros nos alimentamos del único Jesucristo entonces la influencia del estilo protestante y eso cobija una parte por lo menos de la renovación carismática cuando solo se enfatiza ese aspecto de mi relación con Dios lo que Dios ha hecho por mi como mi vida ha cambiado como yo he mejorado donde queda por favor donde queda la comunidad dentro de ese esquema tercero otra cosa que hace que vaya mucha indiferencia y mucho desprecio hacia la iglesia hoy es que vivimos en una sociedad de tremendo individualismo es parte de nuestra sociedad capitalista es parte de nuestra sociedad tecnocrática y postmoderna estamos acostumbrados a que cada uno tiene su celular cada uno tiene su cuenta y cada uno maneja su mundo probablemente el lugar donde usted es más usted es el mundo virtual en el mundo virtual usted es más real que en el mundo real ¿qué tal esa frase? ¿por qué en el mundo virtual usted es más real que en el mundo real? porque en el mundo virtual usted escoge todo usted escoge con quien habla con quien no habla como se expresa muchas verdades que usted jamás ha dicho mirando a los ojos a una persona real usted las dice he comentado en otras ocasiones que estoy suscrito a un servicio que se llama Quora donde hay muchas cosas muy interesantes también como en todo internet hay mucha basura hay que tener discernimiento pero en Quora salen muchas preguntas interesantes y dentro de esas preguntas que me llaman la atención es todo lo que tiene que ver con este tema de redes sociales y lo que está sucediendo en las redes sociales y es impresionante francamente como es todo un fenómeno por una buena razón en Francia están prohibidos los celulares en edad escolar en los colegios no se utiliza celular no funciona el celular porque las personas se aíslan radicalmente porque las personas se desconectan no solamente de sus amigos sino incluso de su propia familia hay que tener una gran prudencia con ese tema entonces el individualismo y ese deseo permanente de que yo escojo a quien le hablo a quien ignoro a quien bloqueo a quien silencio a quien excluyo porque es que ahora hay una gama de verbos todos esos verbos sirven usted puede silenciar ignorar bloquear repudiar que más hay denunciar dejar en visto entonces eso quiere decir que usted en su mundo virtual usted se siente completamente dueño de su vida y resulta que la iglesia no es eso la iglesia no es el grupo de los que nos hemos escogido la iglesia es el grupo de los amados de Cristo y entre los amados de Cristo hay de todo de todo el mismo Jesús dijo que la entrada del reino de Dios era como una red que recoge peces de la más diversa condición de la más diversa condición entonces aprender a hacer comunidad en chiquito como estamos tratando por ejemplo en familia espiritual es difícil es difícil porque hay personas que a usted no le caen bien y si usted está en el mundo virtual entonces usted que hace uno de los verbos que dijimos cancela ignora deja en visto borra omite cual fue el otro que dije repudia bloquea pero usted en la comunidad no puede hacer eso usted en la comunidad usted se encuentra con esa persona que le cae mal y descubre una semana después descubre que le sigue cayendo mal es más diría que le cae peor entonces usted no puede ignorar no puede ignorar a la otra persona y por eso es muy importante tener cuidado con las comunidades con nuestras comunidades reales porque hay comunidades reales que se están haciendo a imagen de las comunidades virtuales ojo con eso ojo con eso tiene que ser al revés es verdad que las comunidades virtuales pueden prestar un cierto servicio pero el derecho de las cosas y eso lo dijo en su momento benedicto al cual estoy citando bastante hoy las comunidades virtuales tienen que ser imagen de la vida real no lo contrario pero que está pasando que ahora estamos haciendo comunidades reales que se asemejan a las comunidades virtuales es decir reunámonos todos los que nos caemos bien reunámonos todos los que somos simpáticos reunámonos todos los que somos bonitos entonces que pasa que una cantidad de gente queda excluida y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con las denuncias a la exclusión que hace el Papa Francisco porque él dice que uno de los grandes problemas de nuestra época es la facilidad con la que excluimos nada más hace uno o dos días hablaba de como la lógica que hay detrás del sistema carcelario yo sé que se necesitan centros penitenciarios pero la lógica que hay detrás del mundo carcelario es a quien quiero excluirlo que no aparezca en mi vida eso está muy metido ahí entonces date cuenta date cuenta que estamos haciendo comunidades reales a imagen de las comunidades virtuales es decir vamos a reunirnos todos los que si somos simpáticos vamos a reunirnos todos los que si somos bonitos yo como participo también de el mundo virtual pues he tenido que recibir de todo muchísimo apoyo muchísima oración mucho cariño de muchas personas pero también ustedes saben insultos calumnias etcétera a veces los insultos son simpáticos un señor un adulto homosexual español puedo decir todo esto porque él mismo me dijo que él era todo eso y lo dijo públicamente respondiendo a alguno de mis tweets entonces me dice como usted siendo tan gordo se atreve a predicar no se da cuenta que usted es un pésimo ejemplo entonces yo me imagino cuál es el mundo en el que vive este señor me imagino que él vive con personas que han logrado manejar mucho mejor el peso de lo que yo lo he podido manejar porque ciertamente ese es un defecto que yo tengo entre otros estoy tratando de corregirme denme chance estoy tratando de corregirme pero que pasa que entonces este señor fíjate la idea que él tiene uno solo debe reunirse con quienes con los bonitos con los delgaditos los que son como uno los que son como uno entonces entre nosotros nos reunimos hay gente que dice que eso es por la supremacía blanca últimamente está de moda atacar al white supremacist hay que atacar a la supremacía blanca yo creo que no es un problema solo de la supremacía blanca a ver analicemos una cosa este servidor yo creo que yo no soy así que se diga blanco bruto lo blanco increíble lo mono ario no creo que tampoco soy exactamente afrodescendiente entonces que paso le voy a contar una pequeña historia para que usted vea lo que son las falsedades en las que uno entra resulta que estando en la amada dublín allá en irlanda yo tuve varias crisis alimentarias no digestivas alimentarias una crisis alimentaria es cuando usted sale y empieza a caminar buscando un tamal una lechona un buen pollo asado claro que si esto lo oye el señor español ese ya te imaginas donde me va a poner entonces yo estaba en una de mis crisis alimentarias y una de las cosas que me hacía falta era hombre un platanito hombre platanito yo ya en ese momento me transaba por lo que fuera mire verde maduro grande chiquito lo que sea y resulta que preguntando me contaron que había una tienda donde vendían plátanos una tienda atendida por unos africanos pues resulta que yo soy muy negro para los irlandeses y demasiado blanco para los africanos y resulta que cuando entré a la tienda a los africanos no estoy mintiendo nadie me quiso atender ellos solo atienden africanos tienes que ser negro y lo digo así porque esa es la realidad tienes que ser negro tiene que notarse que eres negro africano o si no no te atienden entré a dos tiendas por motivos diferentes uno fue el cuento este del plátano no me querían atender o sea que hay racismo hay racismo también de los negros eso también existe a mi no me vengan con historias de que todos son los blancos y los blancos los malos de la película eso tampoco es cierto pero a donde voy a que esta mentalidad se mete también en la iglesia y en la iglesia también se mete la idea de que vamos a reunirnos nada más nosotros por eso por eso en esta comunidad que no tiene que ser la única ni la última ni la mejor pero en esta comunidad nosotros hemos pensado siempre y hemos querido siempre que puedan hacer presencia distintas personas yo soy feliz por ejemplo con que nos visitan cada semana mujeres consagradas en celibato por amor a Jesucristo se llaman vírgenes seglares dominicas alcanzo a ver desde aquí que hay por lo menos tres de ellas son mujeres consagradas aquí hay mujeres casadas aquí hay mujeres solteras aquí hay mujeres viudas aquí hay mujeres separadas y por supuesto hay hombres en esas mismas condiciones aquí hay niños aquí hay jóvenes eso se me parece mucho más al nuevo testamento eso se parece mucho más a la iglesia como Dios la quiso entonces que pasa que cuando nos vamos llenando de ese individualismo y empezamos a escogernos demasiado la iglesia real la iglesia real que es la iglesia que acoge todas estas personas esa iglesia real no nos interesa porque empezamos a encontrar gente que no es tan inteligente usted sabe que yo he conocido personas así que sienten pero es que yo que voy a aprender allá es que no sé es que es gente que no o sea como yo pertenezco al club mensa para los que no conozcan el club mensa no significa que las personas sean mensas el club mensa es exactamente lo contrario el club mensa es de personas que se encuentran no sé si es dentro del 10 o el 5% más alto de coeficiente intelectual de toda la población o sea que es gente muy inteligente entonces hay personas que quieren que la iglesia sea el club mensa así como el señor es español quería que quería únicamente reunirse con los delgaditos por eso no nos gusta la iglesia porque la iglesia es una casa donde caben muchas pero muchas personas y tienen que caber ahora bien el hecho de que quepan esas personas no significa que no tengan un camino por hacer todos nosotros los pecadores cabemos en la iglesia todos cabemos pero mi frase favorita ya saben cual va a ser Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces cabe al pecador si como cerca de Cristo había publicanos y prostitutas claro que si el pecador cabe todos nosotros los pecadores cabemos pero cabemos para hacer un camino de conversión lo que no se puede admitir y es una de las confusiones de nuestra época es que hay algunos que están confundiendo acoger con no evangelizar entonces vamos a acoger al indígena el indígena es pagano entonces lo dejamos pagano vamos a acoger al divorciado que se ha vuelto a casar eso es un buen cristiano se llama adultero vamos a acoger al adultero y lo dejamos adultero vamos a acoger al que practica la homosexualidad y lo vamos a dejar homosexual ay no se meta con la homosexualidad y porque no cual es la corona que tiene eso cual es la corona que tiene esa realidad hay un orden querido por Dios un orden que es para nuestro bien para nuestra salvación así tú no lo entiendas al principio entonces en la iglesia cabemos todos si y así tiene que ser la iglesia pero cabemos todos para hacer camino cabemos todos para conversión y quienes necesitamos conversión todos todos necesitamos conversión entonces el papa necesita conversión si y no se escandalice no estoy diciendo nada raro el papa necesita conversión los cardenales necesitan conversión los obispos nosotros los sacerdotes todos necesitamos conversión entonces todas estas todos todos estos factores hacen que muchas personas no se entusiasmen por la iglesia la gente está muy está muy ocupada únicamente pidiéndole a Dios y queriendo que Dios resolucione su problema entonces el problema para una persona puede ser yo quiero una buena familia una bella familia yo quiero una familia donde realmente haya paz quiero que sea un nido de amor quiero que sea un lugar espectacular entonces yo voy a la iglesia o voy a la comunidad o voy al grupo para asegurar que yo tenga lo que yo quiero resulta que no le veo sentido a mi vida me encuentro aburrido no se he tenido unos episodios de depresión estoy absolutamente desubicado entonces yo voy al grupo yo voy a la comunidad para solucionar lo mío y eso es lo que muchos hemos hecho durante mucho tiempo incluyendo este pecho que les habla lo que muchos hemos hecho durante mucho tiempo es ir a aprovecharnos de la iglesia no hemos ido a construir con otros la casa de Dios el apóstol San Pedro nos dice ustedes entran como piedras vivas en la edificación de la casa de Dios y muchas veces eso es lo que no hemos querido hacer no hemos querido entrar como piedras vivas en la edificación nos gusta la iglesia para valernos de la iglesia y esto le sucede a muchas personas singularmente ha sucedido en el mundo político por eso la iglesia hoy es tan prudente con eso de que alguien quiera un respaldo de la iglesia a un movimiento político hay que tener demasiada prudencia en eso porque demasiada gente ha manoseado la iglesia demasiado gente se ha aprovechado de la iglesia pero están en el fondo haciendo lo que muchos tal vez hemos hecho toda nuestra vida vamos a la iglesia para asegurar lo nuestro pero donde están los que quieran construir la iglesia donde están los que quieran edificar ser piedras vivas de la iglesia eso lo vivimos nosotros aquí en chiquito porque la razón por la que nace familia espiritual es por el amor de una mujer que dijo sepan que si yo me muero me muero por amor a la iglesia eso es lo que a mí me va a matar y esa mujer murió a los 33 años de edad y esa mujer se llama santa catalina de siena si yo me muero me muero de amor por la iglesia y otra santa extraordinaria gigante la que todos queremos aquí teresa de jesús dijo muero pero muero hija de la iglesia eso es muy lindo algo descubrieron esas personas pasemos a nuestro siguiente punto que nos enseña la iglesia que nos enseña sobre la iglesia el nuevo testamento ya nos damos cuenta porque casi no nos interesa la iglesia no nos interesa la iglesia por una parte porque estamos repletos de basura que nos echan en torno a la iglesia y no nos interesa la iglesia porque nos gusta decir a la iglesia a sacar sacar lo que yo necesito y hay muchas personas que son así hay muchas personas que van a la iglesia simplemente a que les resuelva un problema y si la iglesia no está para ponerle el sello o no está para darle la absolución cuando usted la quiere y como usted la quiere entonces esa iglesia no me sirve y por eso la gente se vuelve protestante hermanos míos mire esta belleza mire estos textos que vamos a tomar aquí son solo cuatro textos es una hermosura la iglesia es el proyecto de jesucristo varios de los que están aquí presentes esta noche ustedes que están aquí hermanos varios de ustedes son gente que sabe lo que significa la palabra empresa emprendimiento y tal vez usted es una de esas personas que usted tiene un sueño usted tiene un emprendimiento el suyo hay personas así hay personas que dicen yo quiero tener mi propio negocio quiero ser mi propio jefe yo quiero manejar mis horarios yo ya no soporto eso de estar cada mes con el cierre del mes eso de que va llegando el cierre el cierre entonces de niños era el coco de adultos el cierre viene el cierre ojo el cierre llegó el cierre ahora si llegó el cierre entonces hay gente que tiene emprendimientos y los que tienen emprendimientos muchas veces sienten que ese es como su amor ese es su proyecto de la vida hay gente que ama muchísimo sus emprendimientos y hacer surgir esa empresa ese proyecto bueno el proyecto de Jesús el único sueño de Jesús a lo que él le dedicó sus fuerzas lo mejor de su inteligencia que es infinita lo mejor de su amor que nunca se acaba es la iglesia la iglesia es el proyecto de Jesús si usted me habla de su proyecto y usted dice usted que va a hacer que quiere hacer usted mire yo he encontrado un tema un trabajo una empresa que nadie más tiene cuál va a ser su empresa voy a hacer tapas para volcanes ok bien está seguro segurísimo si su proyecto son las tapas para volcanes y yo me burlo de su proyecto si yo desprecio su proyecto si yo nunca le pregunto por su proyecto usted cómo se siente dónde dice la biblia que la iglesia es el proyecto de Jesús lo dice en Mateo 16 precisamente cuando le habla a Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia en esas palabras no hay sólo una disposición administrativa es el corazón de Jesús es el corazón de Jesús mira diciendo esto es lo que yo quiero hacer esa es mi iglesia no dice edificaré la iglesia o edificaré una iglesia dice edificaré mi iglesia es la suya es su proyecto segunda frase es el amor de su alma Efesios capítulo 5 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella por eso a todos los que me dicen que no son pocos los que me dicen mira a mí Jesucristo me cae bien yo con Jesucristo realmente no tengo problema me parece que él si es decir está bien cero problema con Cristo pero ya la iglesia por todo lo que hemos dicho no toda esta basura y todas estas cosas que le echan uno encima iglesia no entonces ese es el lema de muchas personas Cristo si iglesia no pero que tal piense usted en las personas que están aquí casadas o en las que tienen ese noviazgo tan especial imagínese que yo le dijera a usted mire yo a usted realmente lo quiero pero ese espantapájaros que consiguió esposa o sea permítame decirle que realmente si o sea yo tenía otro concepto o sea usted imagínese como se siente esa persona cada vez que usted oiga la frase Cristo si iglesia no acuérdese de este chiste bobo acuérdese de lo que sería decirle a una persona yo si le quiero a usted pero su tal esposa esa no 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 eso no y de hecho usted sabe que los amigos que no merecen el nombre de amigos cuando se trata de un esposo son aquellos que quieren ser amigos del esposo pero no amigos de la esposa esos tienen un nombre en colombiano se llaman los amigotes y los amigotes son amigotes para los vicios y para lo malo y para lo feo y para lo sucio entonces dése cuenta usted que Cristo tiene un amor que el amor de su alma es la iglesia que cuando tú tocas la iglesia que cuando tú lastimas la iglesia que cuando tú divides la iglesia cuando tú insultas la iglesia estás insultando el amor el amor de Jesús eso no se puede hacer y eso no se debe hacer tercero Jesucristo mira a la iglesia como mira a Jesucristo a la iglesia como su novia es verdad que Jesucristo en esta tierra fue virgen y célibe eso es totalmente claro pero este Cristo que fue virgen y célibe en esta tierra este Cristo bendito va a celebrar sus bodas Apocalipsis capítulo 21 y la iglesia es la novia y la iglesia es la esposa de Jesús lo que pasa es que esa novia mientras la vemos ahora le pasa lo mismo que le pasa a muchas novias a mí no me vengan con la historia que las mujeres están todo el tiempo tan bonitas como cuando llega el día de la boda de hecho a mí me ha pasado con algunas parejas que uno las ayuda a preparar y llega el día de la boda y uno siente que el tipo se está casando con otra uno dice si será no será yo por eso ahora cargo un huellero señorita por favor ponga aquí porque no no sabe uno no sabe uno en que momento el hombre hizo todo su curso hizo su preparación y cuando llega a la boda llega con otra entonces que pasa lo mismo pasa con la iglesia la iglesia no es tan bonita hoy no es tan bonita tiene cosas bellísimas o si estamos hablando de la iglesia quiere decir que estamos hablando del padre pío quiere decir que estamos hablando de santa teresa del niño jesús quiere decir que estamos hablando de san francisco san maximiliano maría colve san ignacio estamos hablando de gente dura gente realmente dura pero así como hay esos gigantes así también hay unos escándalos terribles y hay unos papas que dan vergüenza y hay unas situaciones que uno dice no no pero como pudo haber pasado eso pero si pasó si pasó esa es la importancia de estudiar teología si usted logra terminar su carrera de teología y conserva la fe que no todos la conservan pero si usted termina la carrera de teología y tiene fe eso le sirve muchísimo porque quiere decir que una de las cosas que usted va a hacer es estudiar historia de la iglesia y la historia de la iglesia es terrible es terrible usted empieza a mirar una serie de cosas y realmente uno uno sale avergonzado de muchas clases sale muy feliz de otras pero uno sale avergonzado y uno dice eso como pasó hay una cantidad de etapas en la historia de la iglesia que son vergonzosas y eso es bueno entre otras cosas para poner en contexto los tiempos que vivimos porque algunas personas malentendiendo las cosas creen que si uno dice el papa se equivocó no se alejó de la iglesia usted está dividiendo la iglesia porque hace eso no se da cuenta que está destruyendo usted que predica tanto porque despedaza la iglesia no señor deje el escándalo deje el nerviosismo deje el nerviosismo sentémonos y hablemos las cosas las cosas se pueden hablar y usted se puede dar cuenta precisamente vamos a terminar esta predicación tocando muy brevemente algunos puntos y uno de ellos es aclarar este asunto de la infalibilidad porque algunos creen que la infalibilidad del papa consiste en que todo lo que él diga tiene que ser absoluto definitivo y perfecto y eso no es lo que significa la infalibilidad entonces que es la iglesia la iglesia es la novia de Jesús la iglesia es la esposa de Jesús y la iglesia me gusta muchísimo la expresión la novia porque la novia que se va a casar siempre la novia que se va a casar vive esa alegría esa preparación o sea si ella realmente ama a su esposo pues ella quiere estar absolutamente bella por decirlo de alguna manera perfecta radiante porque quiere agradar en todo a su amado y en ese camino está la iglesia lo que pasa es que como es la boda con el hijo eterno de Dios que no es cualquier pareja que no es cualquier novio la preparación es larga y esa preparación de la novia esa preparación de la iglesia es muy larga muy muy larga esa preparación larga de la iglesia esa es la que estamos viviendo ahora y cuando va a terminar no tenemos ni idea no sabemos cuánto más va a durar si me preguntan a mí pero mi palabra no tiene particular autoridad en este tema y seguro que en otros tampoco si me preguntan a mí yo creo que faltan siglos para eso faltan siglos yo tengo razones para pensar que faltan siglos para que eso suceda pero eso no es importante yo más bien sigo la línea de tantos que han predicado desde la antigüedad los padres de la iglesia diciendo Cristo nos ocultó el día y la hora final para que cada uno de nosotros sepa que debe prepararse como si fuera a suceder en su propio tiempo entonces yo no tengo que buscar la conversión ni crecer en la santidad porque ya tengo certeza de que va a caer el meteorito o vienen no sé cuántos días de oscuridad no yo necesito convertirme porque hay alguien que me ha amado hasta el extremo porque hay alguien que ha derramado su sangre preciosa para que todos mis pecados sean perdonados porque hay alguien que desde el cielo está suplicando por mí y trae el don y el poder del Espíritu Santo por eso yo quiero convertirme mi conversión ha de ser una respuesta de amor no una respuesta de terror ni una respuesta de miedo entonces la iglesia es la esposa la iglesia bendita es la esposa es la novia y se está preparando pero y todas estas porquerías que salen y toda esta corrupción que sale me perdona la comparación pero eso es más o menos lo mismo que cuando una persona se asea cuando usted se asea cuando usted se baña lo que sale de su cuerpecito lindo y precioso que es en mi pueblo se llama mugre que es lo que le sale a usted del cuerpo cuando usted se baña pero es que lo que pasa es que yo soy muy bonita y de su cuerpo muy bonito que sale mugre eso entonces usted es toda bonitica pero de su cuerpecito bonitico sale mugre entonces de la iglesia tiene que salir todo el mugre o la mugre es más común el femenino de su cuerpo tiene que salir toda la sociedad tiene que salir toda la mugre del cuerpo de la iglesia tiene que salir toda la sociedad toda la mugre por eso cuando le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta Madre Teresa cuando le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta usted que querría hacer por la iglesia y ella respondió convertirme esa es la primera tarea en nosotros es esa cada paso que tú das en tu conversión y ayudando a que otros conozcan a Jesús y lo amen y se aparten del pecado que a todos nos cuesta eso es sacar la mugre eso es bañar la iglesia y la gente que ha hecho una gran obra como un Santo Domingo de Guzmán como un San Ignacio de Loyola ha propuesto caminos preciosos para que miles de personas emprendan resueltamente un camino de pureza un camino de belleza ante Dios eso es lo que nosotros podemos hacer eso es ayudar a preparar el matrimonio de Cristo entonces yo puedo apresurar el matrimonio de Cristo claro y por favor hágalo como puedo apresurar el matrimonio de Jesús lo puedo apresurar sacando la mugre de mi vida y ayudando a que otros también vivan de la mejor manera posible en eso consiste exactamente bueno último punto que más es la iglesia de Efesios capítulo 1 es como el cuerpo de Cristo tú no puedes tocar la iglesia tú no puedes lastimar la iglesia sin lastimar nuevamente a Cristo acuérdate también hechos de los apóstoles capítulo 9 que es lo que le dice el señor a ese hombre llamado Pablo de Tarso que es lo que le dice pues lo que le dice es porque él pregunta señor quien eres y entonces responde Jesús yo soy Jesús a quien tú persigues y a quien estaba persiguiendo Pablo a los cristianos y si estás persiguiendo a los cristianos estás lastimando el cuerpo de Jesús estás persiguiendo a Cristo tú no puedes perseguir el cuerpo de Jesús sin perseguir a Jesucristo no puedes dañar la iglesia sin dañar a Cristo entonces es necesario entender que tenemos todas estas potentes razones y por eso yo espero que también nosotros tengamos ese amor increíble ese amor grande por la iglesia y que será amar la iglesia pues en primer lugar vivir nuestro bautismo en segundo lugar vivir los sacramentos y como entre los sacramentos hay uno que es constitutivo de la iglesia que se llama el sacramento del orden pues hay que aprender a amar a nuestros legítimos pastores empezando por el papa los obispos nuestros sacerdotes yo sé que hay muchos sacerdotes que no es demasiado amable hay muchos sacerdotes que no sé cómo predica siendo tan gordo yo sé que hay muchos sacerdotes que no nos gusta que no nos cae bien yo sé que eso sucede pero nuestro trabajo es también ese y a través del amor bien entendido a nuestros pastores y a través de nuestra oración consejo corrección fraterna todos estamos ayudando a que la iglesia sea realmente bella y pueda cumplir mejor su misión que es preciosa porque la iglesia es la señal e instrumento privilegiado para la entrada del reino de Dios en la historia humana bueno terminamos entonces vamos a acabar esta explicación este comentario con algunas aclaraciones que yo creo que nos van a servir entonces vamos a hablar en primer lugar del tema de la infalibilidad luego algo sobre el celibato luego algo sobre el sacerdocio femenino luego algo sobre el carácter de la misión del papa son todas cosas cortas pero muy importantes en esta época en primer lugar que es lo de la infalibilidad del papa fue declarada en el concilio vaticano primero esto es en el siglo 19 hace más o menos 150 años que significa la infalibilidad mire se lo voy a explicar de esta manera en condiciones normales y en la inmensa mayoría de los temas todos los obispos de la iglesia coinciden en algunas cosas todos pero ha habido tiempos en la iglesia en que lamentablemente algunos obispos aún siendo obispos con la gracia especial que implica ser obispos se han apartado de la fe eso también ha sucedido así por ejemplo en el siglo cuarto hubo una gran separación entre los que afirmaban que Cristo era una criatura y los que decían que Cristo no era criatura sino que era el hijo eterno de Dios eterno como el padre y merecía recibir la misma gloria del padre los que decían que Cristo era una criatura sublime y todo lo que tú quieras pero creada en el tiempo fueron los arrianos seguidores de un sacerdote precisamente llamado Arrio mientras que los que afirmaban que Cristo es eterno como el padre y se encarnó en el tiempo asumió una naturaleza esos eran los propiamente católicos o trinitarios liderados sobre todo por un gran santo llamado Atanasio entonces quiere decir que hubo una división y quiere decir que lamentablemente muchos obispos siguieron el camino del arrianismo mientras que hubo otros obispos que permanecieron fieles a lo que enseñaron los apóstoles y eso es lo que nosotros creemos los católicos entonces hubo división una división muy dolorosa entonces ¿qué pasa? expliquemos por qué es necesaria la infalibilidad papal y cómo llegó el concilio vaticano primero siglo XIX cómo llegó el concilio vaticano primero a declarar la infalibilidad por este tipo de problemas porque resulta que hay ocasiones ha habido ocasiones no es una hipótesis es una realidad ha habido ocasiones en la historia de la iglesia en que grupos incluso numerosos de obispos se han apartado eso puede suceder también en nuestro tiempo lamentablemente y eso tiene que dolernos mucho porque es una herida salvaje en el cuerpo de Cristo que es la iglesia pero un grupo numeroso de fieles se aparta de la fe un grupo muy numeroso de fieles se aparta de la verdadera fe y van capitaneados van dirigidos por sus obispos entonces ahí el laico sencillo el bautizado de a pie cómo va a saber dónde está la verdad la vamos a decidir como lo hacen los anglicanos por votación en tres cámaras o sea vamos a decidir la verdad por votación eso no corresponde a lo que enseña el nuevo testamento eso no corresponde a lo que enseña el evangelio entonces si es verdad que la iglesia está llamada a permanecer para siempre hasta el fin de los tiempos y si es verdad que la iglesia está asistida por el espíritu santo debe haber un último recurso oiga la expresión que utilizo debe haber un último recurso para que el conjunto de los fieles no se pueda equivocar en las materias esenciales de la fe ese último recurso esa última salvaguarda en condiciones de duda persistente eso es lo que la iglesia asegura como un carisma particular del sucesor de Pedro es decir el papa entonces la infalibilidad papal que es es un carisma singular del sucesor de Pedro con el cual estamos seguros de que el espíritu santo preserva aún en tiempos de duda a la iglesia en la verdad porque si no admites eso tendrías que decir que la verdad se determina por votación o tendrías que decir que el conjunto de los fieles se equivoca y eso es absurdo entonces la infalibilidad papal solo se refiere a poquísimas poquísimas contadísimas frases cuando fue la última vez que hubo una declaración propiamente de infalibilidad papal con toda la formalidad la última vez que sucedió fue en el año 1955 cuando el papa pio 12 declara el dogma de la asunción de la virgen habiendo duda persistente en un número respetable de cristianos sobre si es realmente concorde con la fe afirmar que maría ascendió fue asumida digo en cuerpo y alma al cielo el papa después de orar mucho ayunar consultar a todo el pueblo de dios y sobre todo pedir y pedir y pedir la luz de dios declara en 1955 el dogma de la asunción de maría santísima no vamos a explicar aquí ese dogma no es el tema de hoy hay otra ocasión en la que ha sucedido algo parecido en el año 1994 este es un dato que pocas personas saben gracias a dios hay unos cuantos tomando apuntes en el año 1994 el papa juan paulo segundo refiriéndose precisamente al tema de la ordenación de mujeres después de hacer un análisis exhaustivo de la historia los padres de la iglesia y de nuevo orar etcétera el dijo afirmamos y esto lo tiene en el documento ordinacio sacerdotalis de 1994 afirmamos como doctrina que debe ser tenida para lo sucesivo que según voluntad de el mismo cristo el ministerio del orden sagrado está reservado a los varones esa afirmación del papa por el carácter que tiene por la manera como está enunciada según el parecer de muchos y así lo aclaró en su momento el cardenal ratzinger según el parecer de muchos es una declaración que debe tomarse precisamente como definitiva o sea que estamos diciendo que en 1994 una en 1955 otra en el siglo 19 otra que fue cuando se declaró el dogma de la inoculada concepción y de ahí tienes que retroceder siglos y siglos para llegar a otra declaración semejante o sea que la infalibilidad papal se refiere a poquísimas poquísimas afirmaciones y solamente cuando se trata de datos discutidos persistentes que es necesario que es necesario aclarar ese es el caso de esas afirmaciones eso quiere decir que el resto de las palabras que dice el papa no tienen ningún respeto y que valen lo mismo que lo que diga fray Nelson o diga cualquier otro claro que no las palabras del papa significan mucho para nosotros nos ilustran y nos guían muchísimo en muchas cosas pero no tienen carácter de infalibilidad y por razones serias por razones graves y profundas es posible cuestionar algunas de las enseñanzas ordinarias no dogmáticas ordinarias de los papas esa es la primera aclaración que hay que hacer segundo hablemos un poco sobre el tema del celibato por favor no confundir el tema del sacerdocio de las mujeres que ya lo hemos aclarado con el tema del celibato el tema del celibato que es el tema del celibato no es una revelación bíblica no es revelación bíblica eso que quiere decir eso quiere decir que en principio es una disciplina que tiene la iglesia que significa una disciplina es una norma interna que la iglesia ha aplicado durante siglos a la inmensa mayoría de nosotros los sacerdotes una disciplina esa disciplina que razones tiene pues esa disciplina tiene razones que uno las comprende precisamente mirando la historia de la iglesia le voy a comentar solo algunas de esas razones piense usted una cosa piense en la palabra disponibilidad ¿por qué fue posible la evangelización desde México hasta la Patagonia? porque había sacerdotes que podían ser enviados por sus superiores que eran los provinciales primero y después los obispos ¿qué sucede cuando una persona está casada y tiene hijos? que eso es lo que estamos hablando aquí aquí no estamos hablando del gusto por la mujer aquí no se trata de tener mujer aquí se trata de tener familia porque es que hay gente que cree que el tema del celibato es asunto simplemente de tener mujer no, aquí estamos hablando de tener hogar ¿qué pasa con el sacerdote que tiene hogar? ¿qué es lo que sucede con los sacerdotes en el mundo ortodoxo y con algunos pequeños grupos en la iglesia católica? aclaremos de una vez cuáles son esos pequeños grupos mire hay un grupo de sacerdotes que son conocidos como sacerdotes de rito greco católico los sacerdotes de rito greco católico son sacerdotes que históricamente estuvieron muy vinculados al mundo de oriente y esos sacerdotes conocieron la fe y vivieron la fe durante siglos y siglos como la viven los orientales es decir con sacerdotes casados pero cuando se dividieron los orientales se dividieron del papa y se separaron del papa estos otros los greco católicos dijeron nosotros queremos seguir con el papa pero como ellos durante siglos habían tenido sacerdotes casados entonces la iglesia católica permite que de una manera válida absolutamente válida y normal hombres casados sean ordenados sacerdotes en ese pequeño grupo que se llaman sacerdotes de rito greco católico donde se encuentran sacerdotes de rito greco católico se encuentran en la parte oriental de Europa puede encontrarlos usted por ejemplo por zona que se yo de Rumania o de Bulgaria o cosa parecida son sacerdotes católicos tan católicos como este servidor están en plena comunión con el papa Francisco como este servidor y son casados ha conocido usted fray Nelson sacerdotes casados si los he conocido como ha sido la experiencia con ellos buena con las señoras no tanto ¿por qué? porque resulta que una mujer una mujer es como Dios la hizo es decir Dios la hizo ¿cómo la hizo Dios? hermosa tierna humilde mujeres tápense los oídos para poder seguir predicando la mujer va a velar por los hijos entonces ¿qué le pasa a los sacerdotes greco católicos? que repito son tan católicos como yo y tan cercanos y obedientes al papa como yo quiero serlo ¿qué le pasa a esos sacerdotes? que si un sacerdote de esos el obispo le dice mira pongamos la historia aquí en Bogotá te necesito para una parroquia en Ciudad Bolívar entonces la señora dice bueno entonces amor por favor me dejas tu whatsapp porque nuestros hijos no necesariamente se van para ese lugar resulta que la manera como está hecho el corazón como están hechas las entrañas de la mujer que es mamá es para eso lo mejor para los hijos ni siquiera la mujer muchas veces piensa en ella misma ella piensa lo mejor para mis hijos y cuando ya tenemos un buen barrio ya tenemos una buena casa ya tenemos una buena escuela ahora ese obispo uy es que ya me cae gordo cuando ese ahora viene ese obispo con que te traslada entonces ¿qué ha sucedido donde hay sacerdotes católicos? ¿dónde más he conocido yo sacerdotes casados válidamente ordenados celebran una misa tan válida como la que yo pueda celebrar? en la ciudad de Bari Italia hay un centro ecuménico ahí conocí sacerdotes casados que están afiliados o no sé cómo se llama pertenecen al patriarcado de Moscú allá los conocí yo estuve en eucaristía con ellos eucaristía tan válida como la que yo puedo celebrar entonces ¿cómo funcionan las cosas para los greco católicos que están en comunión con el Papa Francisco? ¿cómo funcionan las cosas para estos sacerdotes ortodoxos como los que están en comunión con el patriarca de Moscú? ¿cómo funcionan? pues son sacerdotes que nunca se mueven ¿y por qué no se mueven? porque las señoras no quieren moverse básicamente por eso y yo entiendo perfectamente a esas mujeres es verdad que en algunos lugares esta obra que se llama el camino neocatecumenal tiene una cosa que se llama familias misioneras y es verdad que hay mujeres que agarran sus hijos que además los del camino neocatecumenal tienen muchos hijos es verdad que algunos de ellos agarran su cantidad de muchachitos y se van para hacer misión en otras partes pero todos sabemos que esa es una inmensa minoría una exigua debo decir corregir los adjetivos una exigua minoría de las mujeres las mujeres no quieren eso las mamás no quieren eso una mamá quiere estabilidad y quiere lo mejor para los hijos entonces para decirlo de una manera no me la tomen irrespetuosa los sacerdotes casados se convierten en funcionarios estables de un solo sitio eso es lo que ha sucedido con la ortodoxia esa es la manera como ha sucedido mire desde México repito hasta la Patagonia chilena y Argentina todo ha sido evangelizado mejor o peor como lo quieras decir eso incluye la Amazonía si dicho sea entre paréntesis todo eso ha sido evangelizado y ha sido evangelizado por quienes por personas como yo célibes entonces si yo soy célibes y si yo estoy a disposición de un provincial entonces a mi me pueden mandar me pueden mandar por distintas razones y así es como evangeliza la iglesia y así es como crece la iglesia lo demás como es lo demás es como les gusta a las señoras primero el hogar primero los hijos y está mal que una mujer quiera eso no está muy bien entonces que le toca a un obispo entrevistaban a un obispo greco católico que tiene de ambos eso tiene que ser muy difícil tiene sacerdotes casados y tiene sacerdotes célibes y entonces con toda la diplomacia que suelen tener los obispos él le explicaba es muy difícil con los sacerdotes casados porque el sacerdote casado ya tiene al obispo pero también tiene en casa una obispa y así resulta que es muy difícil porque la obispa tiene sus propias sus propios proyectos de eso habla primera corintios capítulo 7 cuando dice san pablo que estos van a sufrir la tribulación de la carne no se refiere al deseo sexual no entremos en detalles exegéticos tribulación de la carne es eso que tú quieres evangelizar el mundo y tu esposa quiere que tú estés bien organizado ahí en la casa porque se necesita que le des ejemplo a los niños o lo contrario la señora quiere ir al grupo de oración la señora quiere ir a familia espiritual y el esposo dice y que hace con tanta rezadera porque va allá que es lo que tanto dan allá que es lo que hacen eso se llama tribulación de la carne no es tan fácil para los casados es un carisma bello es un carisma difícil es una vocación ardua entonces uno se da cuenta que cuando se habla de celibato no es capricho esa es la manera de darle agilidad a la iglesia y los escándalos permítame un sorbito ya le explico los escándalos y los escándalos los escándalos no tienen que ver con celibato o no celibato a medida que siguen investigándose los casos de abuso entonces por ejemplo hace poco hace un par de meses o cosa parecida salió un primer informe de abusos de pastores casados pastores protestantes gente casada en Estados Unidos hombres que duermen con la señora hombres que seguramente pueden tener una vida íntima muy intensa toda la que quieran y son hombres que tienen una cantidad de escándalos incluyendo escándalos de pederastia es que la pederastia no se soluciona con una mujer y con esto quiero cerrar ese tema es que una mujer no es un parche para un hombre ni un hombre es un parche para una mujer a mi me parece que es un insulto y lo digo en nombre del amor que le tengo a la mujer como criatura bella que es de Dios es un insulto a la mujer tratarla como si fuera un parche para los intentos de depravación de un varón usted se da cuenta de lo que nos están diciendo con esa idea esa idea de que como hay tanto sacerdote desordenado y depravado entonces que se casen mejor usted sabe lo que me está diciendo usted cae en cuenta usted está oyendo lo que dice su boca lo que usted me está diciendo a mi es que esa mujer es la que le va a poner un parche a los intentos de depravación de ese hombre eso es lo que usted está diciendo una mujer no es eso una mujer no es para solucionar el apetito sexual desordenado de un varón esa no es una mujer una mujer es un ser precioso amado por Dios por ser ella quien es y es en alianza libre como ella debe entrar al matrimonio no para solucionar un problema de un hombre así como un hombre tampoco debe solucionar el problema de una mujer y ustedes y yo sabemos muy bien que cuando una persona entra en alianza matrimonial para solucionar un problema lo que hace es crear otro problema ese hombre que se casa para sanarle las ganas de matrimonio que tiene esa mujer porque es que ella siente que o se casa o se case como es que decimos o se casa como es que se casa así se muera de eso solucionarle el problema del matrimonio a ella eso no es casarse un hombre que se casa por solucionarle el problema a ella no se casa bien una mujer que se casa para solucionarle el problema de un sexo desordenado o potencialmente desordenado un varón ese hombre esa mujer no se casa bien entonces dejemos de hablar del celibato como si fuera una solución y por favor mujeres háganse respetar cuando se habla de estos temas sobre todo las jovencitas aprendan a argumentar de estas cosas ustedes no permitan que se diga si si sacerdotes casados están hablando en contra tuya mujer están diciendo que tú eres un remedio para un varón y tú no eres eso tú eres hija preciosa de Dios tú eres hija del rey y tú realmente mereces ser tratada como lo que eres templo hermoso del Espíritu Santo que entras en alianza libre en una unión santificada por Dios en el sacramento del matrimonio es otra cosa bueno unas últimas palabras sobre sobre por ejemplo este tema de idolatría mire yo he publicado el día de ayer creo que fue ayer he publicado un artículo sobre este tema de unos rituales indígenas que se hicieron en los jardines del Vaticano yo les voy a decir con todo respeto con el amor que le tengo al Papa Francisco y todos los días oro por él y gracias a Dios se está difundiendo mucho una oración que yo publiqué en internet en mi propio canal ya son más de 15 mil personas que han recibido esa oración y por lo visto la han escuchado la han hecho y todos tenemos que orar y vamos a terminar esta reunión precisamente orando por el Papa Francisco pero eso no significa que nosotros tengamos que caer en una especie de papolatría mire por palabras del mismo Papa Francisco esa imagen se supone que representaba la Pachamama Pachamama es un nombre genérico para distintas diosas de la fertilidad en los altiplanos andinos o sea que ya por ahí empiezan los problemas de desfase si se supone que se está haciendo un sínodo de la Amazonía pues resulta que las diosas de los altiplanos andinos no tienen nada que ver con eso además como han observado muchas mujeres y otros también hombres también esa imagen que es muy conocida presenta de perfil y como haciendo una especie de corte a la mujer embarazada la presencia y la posición del bebé dentro de la mujer embarazada es algo que nosotros conocemos gracias a las ecografías y otras técnicas recientes eso no lo conoce el mundo indígena ese tipo de imagen no existe en la Amazonía eso no existe pero bueno el Papa dijo que esa era la Pachamama ahí hay un error yo amo al Papa sé que esto se está filmando sé que esto se está grabando yo amo al Papa lo digo públicamente sé que él es legítimamente el Papa pero lo que ha dicho es una soberana tontería eso no es la Pachamama ahí empieza el primer error segundo la Pachamama ha sido una diosa una diosa significa una persona a la que se adora una persona a la que se invoca una persona a la que se reza bien eso significa que no es la Virgen María eso significa que no es Santa Luisa Marilac eso significa que no es Santa Catalina de Siena entonces ¿qué es eso? el único nombre que eso tiene es ídolo es el único nombre que eso tiene si es una diosa del mundo pagano y es una diosa del mundo pagano que no corresponde en absoluto a nada ni por más que lo fuerces a nuestro mundo cristiano y católico ¿qué es eso? pues eso es un ídolo entonces si tú tomas un ídolo ídolo ídolos ha habido ha habido toda la vida ídolos ha habido desde la Artemisa de los Efesios que nos habla el libro de los hechos de los apóstoles ídolos ha habido toda la vida toda la vida ha habido ídolos entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué tenemos que meter un ídolo en un templo católico? ¿por qué tenemos que hacer un ritual con un ídolo en los jardines del Vaticano corazón del mundo católico? entonces la solución real para este asunto ¿cuál es? eso es lo que he puesto en ese pequeño artículo publicado hace poco y que lo voy a republicar mañana dentro de mi misma página web ¿qué es lo que había que hacer? lo más sencillo del mundo ¿lo más sencillo del mundo ¿qué es? uno reconoce que se equivocó y ya está ¿pero puede equivocarse el Papa? sí y le voy a decir por qué se puede equivocar ¿cuál es la buena intención que seguramente él tenía? el Papa tiene una especie de obsesión de la que tenemos que aprender todos y esa obsesión es no podemos encerrarnos en los límites actuales y visibles de la iglesia por eso él repite a todas partes y con todos los tonos la iglesia tiene que salir tiene que ser iglesia en salida y usted sabe lo que yo pienso de la iglesia en salida yo pienso amén de acuerdo total esa preocupación preocupación que ha sido una característica del papado de Francisco esa preocupación por ser iglesia en salida yo no solo la justifico sino que la aplaudo y trato de practicarla según el carisma y la misión que yo tengo dentro de la iglesia entonces en su interés y en su preocupación por llegar a todos no es la primera vez que resultan este tipo de cosas hay un señor por allá un ateo que cada rato entra por lo visto como Pedro por su casa nunca mejor dicho entra al Vaticano como Pedro por su casa entrevista al Papa y luego sale diciendo barbaridades que el Papa parece que no cree en Dios que el Papa no cree en la divinidad de Cristo eso hace mucho daño entonces porque el Papa Francisco hace eso seguramente porque el cree que hay que llegar al mundo incrédulo y cree que hay que llegar al mundo de los que están en la homosexualidad y hay que llegar al mundo de los separados y hay que llegar al mundo indígena y cada vez que a él le entra esa obsesión por llegar a los que están separados pues suceden este tipo de cosas entonces han salido una cantidad de personas a defenderlo y han salido una cantidad de gentes a decir que no que se trata de un símbolo cultural que en realidad se trata de lo que en inglés llaman outreach algo así como tratar de alcanzar a los que están afuera pues con el debido respeto no, no es así así como para alcanzar a los pecadores tú no puedes declarar que el pecado está bien no, ese no es el camino el camino para alcanzar a los pecadores no es decirles que el pecado está bien y el camino para alcanzar a los idólatras no es decirles que sus ídolos están bien ni decirles que sus ídolos caben en el templo de Dios y junto al altar en el cual se hace presente el sacrificio de Cristo de manera que sin ánimo de retar a nadie aquí no se trata de retar ni de buscar protagonismo pero es que yo tengo también un deber yo como sacerdote también tengo un deber y ese deber mío es que yo necesito servirlos a ustedes yo necesito servir a ustedes y servir a muchas personas que de distintas maneras escuchan estas palabras y por eso las cosas hay que decirlas claramente para mí ese error porque eso es un error y yo no soy el único que lo dice hay gente muchísimo más preparada que yo y muchísimo mejor moral y espiritualmente que yo como este de cardenal Müller por ejemplo el que fue de la congregación para la doctrina de la fe y como otros que saben mucho de eso han dicho abierta y tranquilamente lo mismo que yo estoy diciendo yo no soy el primero que lo dice y para mí no se me va a acabar la fe con eso ese es un error usted ha visto a su papá usted ha visto a su mamá cometer un error pues sí deja de ser su papá o su mamá no deja de quererlos no para mí esto lo único que hace es aumentar el amor que yo tengo por mi iglesia y ahora oro con más intensidad y tenemos que seguir orando porque no se nos olvide que el papá no es un hombre solitario no se nos olvide que hay muchas personas que rodean al papá y no se nos olvide que no todos los que rodean al papá tienen buenas intenciones eso también es cierto y hay muchas personas que sabemos mucho que sabemos muy bien que intenciones tienen y no son buenas entonces esto a que nos mueve esto nos mueve a orar por el papa no nos vamos a obsesionar con el papa no vamos a decir se acabó la iglesia estos son los últimos tiempos guarden agua alimentos no perecederos no, no vamos a decir eso lo que vamos a decir es oren oremos y oremos mucho y oremos con mucho amor porque de nuestra oración humilde pueden esperarse muchas cosas muchas muchas hermosas cosas entonces entonces les invito a que terminemos esta terminemos este encuentro aquí estoy precisamente tomando la oración voy a sacar la oración por el papa con la que deseo terminar porque vamos a orar por él y nosotros tenemos claridad de que no pasa nada o sea si pasa por supuesto que pasa duele pero que eso es la peor tragedia y que todo se acabó no vamos a orar y sabe y sabe cuál es la oración la oración no es solamente por él o porque él se corrija o él se convierta la oración también es para que nosotros no perdamos los oídos oígame no perdamos los oídos para aprender lo mucho bueno que se puede aprender de este papa porque ha sido un valiente en decir muchas cosas que nadie había dicho y a nosotros particularmente a nosotros sacerdotes obispos él nos ha hablado con muchísima muchísima fuerza tengan la gentileza de ponerse de pies vamos a orar en este momento por nuestro papa Francisco como voy a leer la oración en este momento lo que pido de ustedes es una unidad grande de corazones por favor lo que ustedes puedan ofrecer de amor de oración de penitencia por Francisco por nuestros obispos por toda esa curia en el Vaticano de verdad que se necesita es que yo pensaba y permítanme una frase más yo pensaba si un simple sacerdote como es este servidor a veces tiene que vivir tantas cosas y hay tantos ataques que no habrá que no habrá contra el vicario de Jesucristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén una oración por el papa Francisco señor Jesucristo hijo del Dios vivo que por amor a nosotros y por nuestra salvación te hiciste partícipe de la raza humana y a precio de tu sangre nos adquiriste para siempre como tu pueblo y ovejas de tu rebaño señor Jesucristo que amaste a la iglesia y te entregaste por ella y en tu sabiduría quisiste que el apóstol San Pedro y sus sucesores sostenidos por tu propia oración tuvieran la misión incomparable de confirmarnos en la fe llevar a tu rebaño a la plena unidad en ti y contigo y atraer a todos los pueblos a la obediencia del evangelio que predicaron con celo y fidelidad tus santos apóstoles señor Jesucristo porque sabemos que es necesario y porque es nuestro deber y nuestro derecho como bautizados y porque él mismo lo ha pedido con humildad repetidas veces te suplicamos por tu siervo nuestro Papa Francisco único y legítimo Papa en estas horas de particular necesidad en la Santa Iglesia Católica Señor Jesucristo apelando a tu sagrado corazón y a la eficaz intercesión de tu Santísima Madre que ha sido saludada como Madre de la Iglesia esto te pedimos para el Papa Francisco que tus llagas santas Jesús no se aparten de sus ojos que simplemente no pueda olvidar el precio de amor que has pagado para que el demonio sea derrotado los ídolos derribados la muerte vencida el pecado perdonado y se abran las puertas de la gloria eterna a quienes creen y confiesan la fe que sus oídos sientan una alarma fuerte cada vez que las trampas del enemigo quieran persuadirlo de mezclar las aprobaciones del mundo o las presiones de la sociedad con la grandeza y pureza del mensaje de salvación que tu le has encomendado como sucesor de Pedro que su boca reciba una gracia renovada de modo que su palabra apartándose de toda ambigüedad defienda con claridad la sana doctrina mientras sigue llamando a todos a la unidad en Cristo para la gloria de Dios Padre que sus pies se orienten sin cesar hacia tu gloria Jesús buscándote en el silencio del sagrario reconociéndote en el testimonio de las escrituras predicando tu evangelio con palabra diáfana y ardiente y siempre sirviéndote especialmente en los más pobres es decir los que menos saben de ti Señor puesto que no hay mayor miseria que ignorar cual Dios nos ha amado tanto que su mente reciba una gracia singular del Espíritu Santo para reconocer y discernir según el carisma propio de San Ignacio de Loyola cuáles inspiraciones son de Dios cuáles vienen de los intereses puramente humanos y mundanos y cuáles tienen su raíz en el espíritu de las tinieblas que ronda buscando a quien devorar que sus manos realicen cada vez mejor la labor de cuidar el rebaño tuyo Jesucristo de modo que sea físicamente incapaz de firmar o apoyar lo que ensucia confunde degrada o niega la fe la que defendieron los mártires y en cambio tenga pulso firme para guiar el timón y conducir de nuevo la nave de la iglesia a su ruta propia más allá de los escollos e intereses de este mundo que pasa y finalmente te pedimos señor Jesús que el corazón del papa sea sumergido en el fuego de tu propio corazón de modo que pueda corregirse de sus faltas ya que todos las tenemos y pueda predicarnos con fuerza y mucha luz sobre las raíces de nuestros pecados y de los males que hoy se ciernen sobre la tierra estas intenciones ponemos sobre tu altar Jesús estas súplicas repetimos con humildad y constancia porque nos has dado amar tu evangelio y tu iglesia Jesús compadécete de nosotros señor perdona nuestros muchos pecados y llega hoy con toda tu fuerza y tu majestad al corazón del papa tú vives tú reinas con el padre en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos amén